Hola a todos, bienvenido a mi canal Hoy os voy a enseñar y voy a seleccionar mi kit de navidad de lo que voy a usar para el diario de navidad todos los materiales y todo yo lo tengo todo en una caja, lo de navidad el tema de navidad lo tengo en una caja y tengo de otros años entonces como este año he comprado la colección de Nueva Cocoa la de Falalá y la de Loraba y Lora, la de Arequilma pues entonces lo voy a hacer en estos tonos, entonces voy a seleccionar lo que tengo cosas que le puedan ir para hacerme un pequeño kit para tenerlo todo a mano bueno, he cogido estas cajitas organizadoras, perdonad por el reflejo pero es que no hay nada de luz, está nublado, está muy feo he vacío lo que tenía y bueno, lo voy a usar para poner las cosas pequeñas las cosas pequeñas de lo que tenga para tenerlo todo a mano y aparte tengo esta caja que es de una colección de Harvest la colección Harvest que es de otoño, el año pasado me la cogí y la he vaciado para poder poner aquí los papeles y tener a ver si coincido a ver si con estas dos consigo tenerlo todo aquí para solo tener que coger esto cuando quiera hacer, quiera estar haciendo el diario un año entonces, ahora mismo voy a seleccionar las cosas que tengo bueno, voy a usar este álbum, que es el Memorology, desde ahí sí que es de 6x8 y bueno, viene con unos cuantos viene con acetatos, con linzo, con cartón, otro acetato, linzo, aquí otro acetato y bueno, y venía con fundas, también yo, hay más fundas porque yo también compré fundas o sea que tengo fundas, no sé si voy a usar todas las fundas, si voy a hacer tipo project light creo que no, que lo voy a hacer tipo hoja o tipo light, algo así más o menos y a lo mejor inserto alguna, alguna de estas, alguna funda de estas para poner fotos y demás, no lo sé pero bueno, voy a usar este, estos sí luego también he sacado unos contrarrecedarios bueno, estos que ya me los he visto en una compra que bueno, vienen a diferentes tonos azules, plata, dorado, rojo, rosa, verde y este dorado y negro pero bueno, usaré lo más seguro sea el azul celeste, el dorado o el rosa muy fuerte quizá a lo mejor este más flojito, el dorado y a lo mejor el negro entonces pues ya me lo he apartado aparte también, estos que son blancos luego luego aquí he apartado otro en tono blanco así como de tela tela como de saco así color como veis, escurito, que también me gusta estos tres, gris rosita, clarito y azul que bueno, no sé si lo usaré o no lo usaré pero bueno, se ha acabado esta y supongo que alguna vez en alemán le buscaré, porque son los que están pecan y bueno, estas trickles que lo había cogido que estaban en oferta que en principio no creía que tenía tanto por polina pero había pensado para la portada pero no me cuadra mucho el color muy fuerte y además que tiene mucha mucha brillantina entonces no sé, lo tengo apartado por si acaso bueno, aparte que he ido sacando cosillas que tenía sueltas tengo esta de Nova Cocoa que esta lo cogí el año pasado en oferta al igual que los chipboard los chipboard que estos me los regalaron que son también cogidos en rebaja que bueno, que están un poco mal cortados algunos están súper mal cortados pero bueno, que se puede usar y me encanta esto esto, esto me encanta y están ahí bueno, estos son restos de papeles que estos no los voy a usar tengo también este que este tampoco así que esto aparte no lo voy a usar bueno, tengo la de Nova Cocoa que ya lo habéis visto también tengo esta de Simple Story que también me gusta mucho combina los colores rosita y azul pero estas también las quiero sobre todo las quiero con las tarjetitas recortar los Papá Noel y demás y para hacer tarjetas pues son así más con motivos que me gustan más para hacer tarjetas que vienen también con sus pegatinos esto primero lo voy a ir metiendo ya aquí porque si no no voy a tener espacio bueno, a mi esa es muy pequeñita y no voy a tener espacio bueno, voy a cerrar a ver que podría manejarme mejor voy a meter todo aquí y así los tengo casi casi que me cabe ir a poca cosa así ya los tengo todos en su sitio bueno, qué más el acetato de Loraba y Lora que también va aquí tengo aquí varias cosas que van a ir aquí bueno, aquí tengo bueno, aquí tengo de las compras que hice tengo unas cositas estas compras fueron esto fue un regalo de cumpleaños bueno, menos esto que bueno ahora lo enseño este es de Falala que está listo primero los papeles bueno este es de Falala también que está con glitter que es de aquí a ver si me cabe y bueno, aquí hay unas cuantas tres, cuatro cuatro papeles de la colección de Falala que quería tener en grande en grande porque con la de Falala solo están pequeñas y estas etiquetas que las recortaré pero ya luego las recorto y así ya las tengo recortadas bueno, luego tengo aquí también las dos colecciones la de Falala y la de Arritrismas que aquí no me van a cambiar o si bueno no bueno, esto lo pondré aparte luego pegatinas las de Falala supongo que si me caben aquí estas estas que me gustaron muchísimo cuando las vi sobre todo por los ciervos aquí las de las palabras de Noah Cocoa bueno, la tarjetita de colección a momentos de Kimidori que esto también lo usaré también va aquí bueno, estos son los daikas que tengo los de los de Falala los de Mintipi y también tengo los de Noah Cocoa que están en la caja entonces eso por aquí creo que los almacenarios también los puedo meter aquí y así y así tenerlos más recogidos aquí ya no cabe nada más así los tengo más recogidos y bueno, las dos colecciones aquí y los daikas y estos los otros vecinos bueno esto ahora os voy a enseñar la caja a ver si puedo esta es la caja que tengo por lo de navidad de otros años voy a apartarla porque aquí no se puede ver no se puede ver y voy a mirar a ver que puedo usar este año voy a poner esto aquí también y bueno, tengo la cajita que la voy a dejar aquí abierta para ir poniendo las cosas porque si no vale a ver que sale por aquí bueno, tengo cajita organizadora que tengo que mirar todo lo que hay así que el vídeo se va a hacer largo y bueno, a ver lo que... voy a ir viendo lo que puedo usar lo que puedo guardar y usar este año mira, esto dorado sí porque como había usado dorado estaba pensando a ver cómo ponerlo lo pongo así y luego ya tengo estos copitos de nil no sé si se van a ver que son por un lado plateado y por otro como dorado cobrizo esto los compré en Aliexpress que era para las uñas esta herramienta con bolitas que también me gusta muchísimo esta riquita esta no de corazón es que muchas veces me pongo me lío a sacar cosas y luego no uso la mitad a ver bueno, aquí tengo maderita bueno, copas de nieve que estos sí aunque son de madera y son grandes pero bueno luego aquí está la maderita se son grites este de patinaje voy a poner este trocito de cinta también esta es para el árbol esta también a ver rojo mira, esta rojo también esta cinta roja esta también con bolitas yo lo pongo ahí luego ya lo organizo esta tirita de copas también yo a ver yo estas cosas que tienen pinzas no las suelo utilizar yo cuando eso le quito la pinza y utilizo la madera y así soy así esta es para el árbol tengo tres platas y en esta cintita también una rígida y esta bueno aquí creo que tengo lentejuela pero no la uso esa también plata no porque no voy a usar plata en principio de tal manera si en algún momento recuerdo que tengo algo que no he sacado la caja está siempre la tengo a mano para sacogerla y más o menos bueno, esta cajalita otra cajita a ver aquí van maderitas y cositas bueno, tengo estas maderitas chiquititas de coco de nieve también que estas si pondré algunas no todas porque a lo mejor luego todas no las uso bueno, tengo este copito de nieve también en metal tipo cham que también son galetas del año pasado tengo este pingüino para hacer rosita los voy a echar los buitos estos van sí o sí aquí tengo maderitas de un reino de árboles de cavidad los voy a echar los tres hay leche hay leche son estos tres lo estoy poniendo ahí todo bueno, maderitas de los reyes otro reino de buenas festas estrellano no son mucho de estrellas tipo de cham tengo el árbol un angelito y tengo hasta dos galletitas de jengibre que estos van sí o sí y luego aquí todo esto también va ahí a ver tengo aquí tres bras de navidad van en forma de caramelo mira que chulo esto que es un botón que le quité la parte de atrás de la rama de acebo esto es hecho compacto de modelar creo que es es un ciervo y bueno esto se pinta y queda genial lo pondré por si acaso y tengo estos dos clips que me gustan mucho por aquí basta bueno tengo otra cajita aquí tengo un montón de de daicas troquelados esto tengo que revisarlo bien a ver ya se cae no cabe nada tengo cositas conectadas con la camión bueno seditos tampoco sí aquí que aunque la tengo el sello pero también este también luego también quiero hacer estampaciones de sellos y tener ya las estampaciones hechas aquí joy también quiero tener las estampaciones hechas porque así ya lo dejo todo preparado navidad sabaturón esto es un recorte de revista que también aquí hay mucho amor también quiero que me que me gusten también un pajarito también el arbolito que ya es de noel snow day también el arbolito como no y mal dorado aquí tengo todo aquí lista y en la casita también tengo que hacer también troquelados con la camión que me tengo que poner que me tengo que poner a hilo esto por aquí a ver a ver si me pongo que me quiero poner luego esto también que viene en un libro un libro y una tazita aquí vienen las palabras happy holiday pero creo que no las voy a usar y aquí también tengo otro que la de de navidad que esto sí más bueno la casita de café sí el vasito yo todo lo que tengo aquí troquelado es de otro año de intercambios de cositas que he comprado el papá no va a decir ahora esto también y en un cielo también esto también un arbolito un jengibre con jengibre aquí está el camello y se supone que tendría que estar los telerayers bueno ya veremos este sobre también y aquí no sé creo que una vez cerrarlo pero no estoy segura ya lo miraré aquí aquí tengo un atropellado un árbol un servito un gatito un guante tiene que aparecer el otro tiene que aparecer de algún lado aquí más troquelado de todas maneras los troquelados ya iré mirando porque lo voy a dejar aquí porque tengo que ir mirando más detenidamente y si no se me hace el vídeo super rápido no al contrario esto lo voy a hacer esto lo voy a hacer porque para cortarlo super largo que no me sale un poco así por encima feliz navidad otro rey y aquí ya lo he pintado y aquí ya lo he pintado esto no porque voy a usar tono dorado en vez de plata aquí un osito un asedito a ver y aquí el otro rey los tres reyes ya los tengo estos son sellitos estampados pero mirad lo que me convenza esto está esto está también de otra manera de otra revisión paso a paso una a una para poder un trocito porque aquí así tan rápido esto también porque esto lo hice yo el año pasado con una tarjeta por allá en la la hice yo el año pasado esta también lo voy a poner este número aquí tengo un asedito también este número tengo que trocar también los números y bueno aquí tengo también más datos que ahora después me revisaré esta caja porque si no se va a hacer se va a hacer esta caja la dejo por aquí y luego la reviso ahora es que más tengo sellos de navidad bueno bueno aquí tengo unas estampaciones y esto también y aquí estampaciones también bueno los sellos que yo tengo de navidad tengo este conejito tengo este conejito con el sombrero tengo el conejito también con con los cuernos y abrigaditos la ovejita tengo el conejito tengo este que me encanta y este de esclasco leche de los sellos a destampaciones y las tendré bien guardaditas bueno aquí tengo pegatinas bueno aquí tengo pegatinas o eso tenía quiero repasar una peladita a ver que es esto que no me sirva bueno mira otro vestidario que quiero enfocar en letras mira esta sí esta es del año pasado de mira aquí tengo de washi de navidad que también que siempre me gusta ponerlo así no hace tanto porque lo ocupa mucho menos aquí tengo que añadir los que tengo de este año bueno aquí tengo palabritas más palabritas aquí tengo aquí tengo algunos que también más palabritas hay siempre las palabritas siempre vienen bien este sí estos son más de invierno y aquí tengo otras aquí también estas me las regalaron son tipo pufi bueno esta no, hoy tengo una casita esta a ver más palabritas y esta y esta también bueno si no va a luego colocarlo luego colocarlo lo pego bueno por aquí tengo unas maderitas que son de estrellitas casitas unas bolitas y unos árboles que también seguro que las usaré y aquí tengo estrellitas con defomi o goma eva con purpurina tengo estas flores pero estas flores no creo que las use así que eso también luego tema washi aparte de los que están ahí tengo estos cuatro y este que son de animalitos no son un ciervo papá noé que están ahí bien abrigaditos así que esto que esto también lo más seguro sea que que los ponga como estos o sea aquí me he estado mirando bueno bueno ponerlo aquí y los pondré así también porque nada ocupa mucho menos a ver que más voy a usar que tengo por aquí bueno tengo esta colección también de navidad que me han regalado este año en un intercambio que también tienen colores así azulitos, rosas, etc. que podéis combinar bien así que también la dejaré fuera a ver que estoy revisando un poco la caja para sacar ya las últimas cosas y ya está por que lo vamos a usar por que lo vamos a usar bueno tengo esto ¿cómo se llama esto? bueno trocitos de este que está este que este a lo mejor se está en oscuro no pero este en rojo sí que lo voy a usar bueno lo más seguro luego no lo sé luego depende ya de si me combina o no bueno tengo una bolsita y luego ya lo último que tengo que tengo son que tengo que esto también lo tengo del año pasado bueno del año pasado no de primero de año que es en rebaja que me lo regalaron también y tengo la es que está estoy mirando estoy mirando estoy mirando pero ya está pues tengo servilletas de navidad pero las servilletas no las uso y ya tengo papeles sueltos y ya tengo papeles sueltos que son de otras colecciones del año pasado que no pega al igual que tengo también estos copitos de nieve de fieltro pero que yo no uso no suelo usar el fieltro es que no me termina de gustar ni el fieltro ni la goma de los pero bueno los dejaré por si acaso porque luego nunca se sabe y bueno ese sería un poco todo esto tengo el kit de los que usaré ahora me pondré a ordenarlo un poquito y a ver como queda he organizado todo y bueno os cuento un poquito como os he dicho al final aquí en esta bolsa con el zip he puesto las pegatinas que he ido sacando los washi y los daikas los he dejado en su bolsa pero a lo mejor luego los meto separados pero no se en principio los he dejado en su bolsa como por detrás viene lo que tiene cada uno en en esta caja he puesto los otros washi que tengo todavía rollo que los tengo que poner para que ocupen menos las maderitas las cintas los chans y todo está aquí porque me van a buscar y luego en la cajita esta he puesto todos los que tengo yo de taika bueno he puesto aquí una de estas de cartas para los redismados que tengo todos los tropegados todos los tropegados los daikas que tengo de otros años las tampaciones de sellos los tags sobre y demás cositas tarjetas y demás las dejo aquí y luego ya pues el álbum que ya lo habéis visto los packs los que también haré haré tarjetas abecedario y aquí los papeles grandes esto se debería de cerrar bueno al principio y bueno estas serían creo que bastantes cosas para los partidos de navidad y para hacer las tarjetas que ya tengo que ponerme a hacerlas y hoy se empieza el diario de navidad así que pues ya hoy ya me pondré con el álbum no sé si es la portada de navidad o la de al final y empezaré a hacer ya os iré mostrando avances no sé si cada semana o así os mostraré avances de cómo va el diario a ver qué os parece espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao chao